El ministro del Interior y Transporte Randazzo cuestionó la suba implementada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la tarifa de los subtes. Sergio Berni afirmó que la lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera o en un radar y elogió la tarea de inteligencia criminal para desbaratar las bandas narcos. El fiscal Guillermo Marijuán denunció a Durán Barba por apología del delito por sus declaraciones sobre Hitler. Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez, inauguró un salón que lleva su nombre en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner. Detuvieron a siete personas por el robo de vehículos de alta gama, uno de ellos policía bonaerense. La Cámara Argentina de Biocombustibles criticó a España por excluir a firmas argentinas del listado de empresas para vender biodiesel. El ministro de Defensa colombiano denunció que la inteligencia policial detectó un plan de la FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe. Para el enganche de San Lorenzo Leandro Romagnoli ganará el campeonato el equipo que esté mejor de la cabeza. Los médicos del Barcelona sostuvieron que siempre estarán con Messi en referencia a la lesión que sufrió el delantero argentino.